Buenas. Bueno hoy les hablaré de los espectros de la muerte. Afiliación. Mundo oscuro. Demonio. Rey espectro de la muerte. Los espectros de la muerte son una especie inteligente e inmortal justa. Pueden ser considerados similares o como un subgrupo de espectros, pero odian a los vampiros por igual. Aunque disfrutan pelear y ganar poder, tienden a no atacar a aquellos que evitan el conflicto con ellos. La especie es muy rara, incluso los veteranos como Mizuki Shiranui nunca lucharon contra uno. Características. A diferencia de los Warite normales que normalmente controlan cadáveres sin alma, los de Atwarite controlan las almas mismas y reaniman a los muertos. Aparentemente, están lo suficientemente separados de los espectros normales como para tener su propio rey. El verdadero cuerpo de los espectros de la muerte está compuesto de una sustancia espiritual, y su comportamiento es similar al de un cangrejo ermitaño, que se apodera de un cadáver. De Atwarite como Green Reaper consumen almas pero valoran más las almas poderosas. Es decir, almas que son benévolas, dignas, nobles y orgullosas de sus acciones. Como las almas son devoradas por ellos, se convirtieron en parte del círculo de la reencarnación debido a que los de Atwarites odian a los vampiros que corrompen las almas y crean inmortales. Los de Atwarites valoran la fuerza y tratan de mejorar sus habilidades, pero debido a que son inmortales, luchan de una manera implacable pero tonta. Esto puede terminar en su derrota, ya que la pérdida de extremidades requiere tiempo para la regeneración y, sabiendo esto, pueden quedar inhabilitadas. Apariencia. Se diferencia mucho, pero comparte rasgos como múltiples cabezas o extremidades. La carne, los músculos y los huesos también son visibles en muchos de ellos. El verdadero D es un alma, que hereda el cuerpo que controla. Poderes y habilidades. Rising Dead. Son capaces de revivir cadáveres y controlar almas. Inmortal. No se puede matar convencionalmente. Regeneración. Puede regenerar heridas. Incapaz de sentir dolor. Ejemplos de Espectro de la Muerte. Rey Espectro de la Muerte. Bye, everyone. Have a good night. Okay. Bye.